Y también, ¿cómo podemos alimentar a esos cuecuellos? ¿Cómo podemos darles ese combustible? ¿Y qué se va a hacer con esos cuecuellos? Como vemos, se acumulan sensaciones. Entonces, si tenemos la capacidad de ubicarlos, de trabajar con ellos, también conocer esa otra dimensión que tenemos en nuestro ser. Entonces, en la lámina siguiente, están estos esquemas que hablan acerca de ya las definiciones, que es el 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y bueno, cómo se entera y se va dando este flujo. Ya veíamos aquí los símbolos, los vamos a ver poco a poco en la lámina siguiente. Ahí vienen otra vez en su representación. Este está en el Códice Borgia. Aquí es una representación del adolescente huasteco, es de la cultura Ténec, en donde viene la correspondencia de cada uno de esos cuecuellos. Entonces, Colos es muy semejante, no sé si se puede identificar. Y el plumón, la bandera, esta acepción del Xochitl, bueno, aquí se corresponde con estas flechitas que se vienen de referencia para el sacrificio, bueno, el sacrificio ritual, no hay que cortarle la cabeza a alguien o hacerle así, no, sino en el sentido de que eran pulso para punzarse y hacer ofrenda, ¿no?, de sangre derramada con gotitas en papeles, ¿no?, de amate. Ya luego el Topili, Chalchihuitli, y ya el Tecpatli, con estos dos, un sol y un símbolo de la luna, ¿no?, también, si es el alusión al tonal y al nahual. Entonces, en la lámina siguiente, es otro esquema para contrastarlo, es en el Códice Borgia hay dos láminas, en las que se describe, este, tanto de esta forma como vemos en la parte izquierda, y también como esta es Sittsimi, en la parte derecha. En la imagen siguiente, vamos a andar en esta primer representación del Colotiu. Entonces, al estar en la base de esta columna vertebral, reciben estos instintos sexuales de reproducción y supervivencia. También por ahí hay varias expresiones que aluden a este centro, a este cuello, ¿no?, alcanza su funcionamiento en la adolescencia, con los cambios que se vienen en torno a las hormonas y también a este prepararse para los ciclos reproductivos, tanto de mujeres como hombres, ¿no? En este sentido, cuando uno tiene miedo, temor, inclusive hay ocasiones en las que se pierde la facultad de retención, tanto de la orina o de los otros productos. Entonces, una sensación de tanto miedo puede provocar que los esfínteres pierdan su función, ¿no? Entonces, la siguiente imagen, que es el siguiente punto, que es el Colotiu, aquí se pueden ver, las boletas, este es el cuerpo del plumón, está en el diente, están los sentimientos filiales, es que nos hablan de la relación que hay entre padres e hijos, hermanos, también esa cuestión patria, los impulsos de socialización, comunicación, entonces aquí se activa también después antes de la adultez, ya cuando hay una conciencia también de esa identidad, donde tú te sabes, identificado en este punto, aquí igual te tienen un equivalente a este concepto alusivo también, por ejemplo, a la madre patria, a la madre naturaleza, tú te identificas con un entorno, con un contexto, y pues va a ser importante tener en cuenta que, en este punto igual, el hombre también llega a tener esa correspondencia con lo que es la mujer, ¿no? que en el caso, cuando se está en estado de preñes, también se corresponden ciertas sensaciones dependiendo del vínculo, ¿no? hay ocasiones que el hombre también llega a tener o esos mareos, ¿cómo se llaman? Estas náuseas, o también ciertos cólicos, ¿no? ha tocado, y también, no sé, necesariamente llegar a esa instancia, ¿no? hay ocasiones en las que se puede llegar a activar dependiendo de nuestro entorno, o podemos llegar a percibir esas sensaciones en estos puntos, ¿no? Entonces, en la, en la siguiente imagen correspondiente al tercer, este, el cuello, el panty, aquí vemos, justamente, cómo se colocaba, la mantita, que igual, a veces eran de papel, aquí, esta bandera, se ubica en el ombligo, ego, impulsos de representación, competitividad, dominio, se activa asumiendo retos y enfrentando esas dificultades, es como, igual, también vemos una relación, cuando eso sucede, es cuando tú tomas la bandera, ¿no? y te toca, este, haciendo un recordatorio, ¿no? de los atletas, y su función, cómo se van pasando a la estafeta, para llegar a un fin común, entonces, algo semejante, se da en esta instancia, y es importante, también, tener en cuenta, que, esa competitividad, se debe estimular, y de hecho, se hacía, en la educación originaria, como vimos, tanto en los juegos, como en estas, bueno, este prepararse, ¿no? para la guerra florida, pues también, implicaba, tanto retos mentales, también como retos físicos, ¿no? carreras, este, y también, en distintos juegos, como el patoli, implementaban, estas, estas condiciones, como en el caso, también, de los concursos, de, de expresión, oral, de poesía, y demás, ¿no? que se llegaron a, manifestar, en el cuarto, punto, correspondiente a este, este cuecuello, aquí vemos, las, este, espinas, también, representa, Xochitl, o la flor, se debe, de las emociones, y sensibilidad artística, impulsos altruistas, y se activa, enriqueciendo, y ennobleciendo, la, la experiencia, este, este punto, este cuecuello, expresa, esta sensación, que hay, en torno a, a la creación, artística, y también, a esta, este impulso altruista, por ejemplo, que se desarrolló, cuando fue el tembio, de 1985, ahorita estamos, es como día, 18, ¿no? Yo creo que, es mañana, cuando, cuando se cumple, surgió, se dio una manifestación, de, de, de altruismo, de ayudarse, mutuamente, de forma desinteresada, ante, ante la desgracia, la devastación, que fue esa experiencia, la cual, pues en la historia, reciente de México, ha marcado, mucho a los habitantes, de esta ciudad de México, pero también, apreciar, como, ese, ese respeto, ese apoyo, se puede manifestar, aunque, el gobierno, en turno, no respondió, la gente, la gente lo hizo, ¿no? y, y gracias a ese esfuerzo, mucha gente tuvo oportunidad, de salvarse, y, y yo todavía me acuerdo, no era muy pequeño, cuando eso sucedió, pero la gente nos decía, es que, o sea, siento bonito, ¿no? que si tocan, de que, de que pude ayudar, a ese niño, a salir de los escombros, o a ese anciano, entonces, es una emoción, que, que trasciende más, este, aspecto de la, este, que, que vayamos a tener, va en un ciclo, ascendente, entonces, en la, eh, lámina siguiente, que corresponde a este quinto, el cuello, que es el topili, o el bastón de mando, eh, eh, también, eh, si en su caso se ubica en la, en la, en la garganta, se debe esta voluntad, y se activa tomando decisiones, y afrontando las consecuencias, porque si podemos ser muy gallos, ¿no? y nos aventamos, no, si yo me aviento, tal, no pasa nada, y a la hora de, este, de los chayotazos, esta cañón, si se espina uno, pero, no, o sea, también implica el hecho de, de, de corresponder, ¿no? asumir la, la responsabilidad, y trascender, este, a eso, porque como dicen, ¿no? de lengua, me como un taco, entonces, mejor, a, a cumplir la, la palabra, a accionarla, eh, y así como, decir, pues cumplir lo que, lo que uno dice, ¿no? En, en el sexto, fue cuello, ascendiendo, es el, el chaychihuitl, o la piedra preciosa, se dice en la frente, y es esta, sede de la intuición, de un funcionamiento, de la, de la razón, al, al mínimo, y también, estudio, meditación, ensueño, y recapitulación, es una forma de, de poder, eh, de darle su alimento, ¿no? de darle su energía a este, a este centro, eh, apenas, eh, tuvimos oportunidad, ¿no? de, identificar como la meditación, el ensueño y la recapitulación, forman parte de este, proceso de, de, de conciencia, de, de, de ver como nuestra, eh, nuestro ser, va, va más, va más allá, ¿no? del estar dormido, del estar despierto, ¿no? Entonces, también vamos a revisar estos otros cuerpos, que son cinco, con un poquito más, eh, de detalle, para terminar, en la siguiente, el lámina, es el, es el, es el tecpatle, o el pedernal, está en la coronilla, y aquí sintetiza esta actividad, conecta la energía, este, personal con la cósmica, eh, y también, eh, nos permite, activarlo, bueno, con, con, la conciencia, la identificación de los otros, eh, entonces, aquí, es interesante, para tener una referencia, por ejemplo, este, Judas Tadeo, tiene, en la parte superior, una, este, un jueguito, ¿no? Entonces, eso se corresponde, acá, con las culturas originarias, este, de Anáhuac, ¿no? Con distintos símbolos, también, en esta zona, en la imagen siguiente, ya para, para, este, seguir con este, este proceso, hay un campo, ¿no? Todos tenemos estos ciclos, estos, estos cuecuellos, están en nuestro ser, igual, es parte de, de, de un proceso, pero, todos lo tenemos, y, y hay algunas personas que tenemos más desarrollados, otros, en función de nuestras experiencias, entonces, es importante, en primera instancia, conocerlo, ya tuvimos esta referencia, eh, pero también, eh, es importante tener en cuenta que, eh, somos, como cita esta fuente del, del método KINAM, una interacción, tanto a nuestros vehículos, como son estos cuecuellos, como son nuestros músculos, como son nuestros sistemas, nuestros, este, distintas, eh, formas de, de, de articularnos, ¿no? Es la mente de nuestro espíritu, pero bueno, nosotros, en lo que corresponde a las, a las fuentes, vamos a identificar, los siguientes, eh, los siguientes puntos también, que van a ser, eh, importantes, ¿no? Entonces, implica, tanto que, digamos, una alimentación, este, acorde, eh, y que nos integremos en estos, otros cinco vehículos, como vamos a ver en la siguiente imagen, vamos a identificar esa lámina, que ya teníamos, eh, conocimiento por este Códice Laud, donde, en síntesis, es el Tonacatl, vamos a verlos cada uno, en la, eh, lámina siguiente, eh, primero el Tonacatl, o nuestra carnalidad, nuestro cuerpo físico, entonces, eh, implica, eh, tener para, para moverse, que estos órganos, de tanto el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema nervioso, estén integrados, eh, y aparte de alimentarse de comida, agua, este, como se purifica por el descanso, ejercicios físicos, higiene, y, pues, el cuidado de, de la salud, de una forma integral, entonces, el siguiente, eh, que es el, aquí, aquí, aquí donde es, donde identificamos el Tonacayotl, en qué color está pintado, que es el rojo, entonces, también vemos que hay una correspondencia, en el rumbo este, rojo, la vitalidad, eh, y, también aquí se corresponde, lo que está en pigmento rojo, pues, aquí se pueden ver las uñas, a la diferencia que, acá, por ejemplo, ya están los huesos, pero sin embargo, también es interesante apreciar, el color, ¿no?, en la, sería la médula, de esas costilleras, está interesante también, entonces, el segundo es el higilio, o el aliento, entonces, eh, eh, que, que implica, se alimenta de la respiración apropiada, y se purifica también, con los otros, es muy importante, este aliento, y, en qué lo podemos identificar, o sea, allá está, ¿no?, el aliento, en ese pico de, de Hecat y Higilio, hasta, donde se parece también, esta, esta raíz, y, 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 y,